muy buenas parceros de retro streamers estamos aquí en project 0 y bueno lo dejamos en la noche 3 aquí había una especie de pelatina de esas hicimos una foto para ahí vimos a la mujer aplastada y bueno vamos a seguir adiós el talismán así que nos vamos para delante vamos a mirar antes por aquí está todo roto todas las velas por el suelo hay cirios caídos por todos lados dentro hay una caja roja pero la puerta está rota no se abre caja para la vida y restos de huesos los cirios estaban encendidos alguien aquí y aquí ha debido haber alguien estoy nervioso tienes vale no le he dado simplemente gasto una foto porque como me sobran pues gasto porque me sobran y quiero gastar son mías y yo elijo no es muy mal es que siempre ha dicho otra cosa pero no los cirios están encendidos no vamos a ver si para acabar la de liar como nos dijeron aquello ahí del pozo y demás pues vamos a venir para aquí fuera solo ha sido un trueno voy mirando por todos los lados a ver si hay algo aquí no había un pozo me suena no no había sido aquí aquí hay un monumento de piedra tal vez sea una especie de lápida sí eso es lo de todo el rato no sé voy mirando por aquí a ver si yo que sé si hay algo detrás aunque no veo el brillo vale me está vibrando el mando aquí a ver que que nos que nos dice esto se ve otro lugar esto es lo de los budas así que vamos a ver la piedra espiritual es que se sabía que tenía que haber algo siempre hay algo pero podrían haberme dado vida en vez de la piedra espiritual a ver si intento venir a ver si intento venir vale pues si necesito uno más bueno ya se ha arreglado al menos podremos entrar allí creo que era la capilla no mapa no te dice el nombre aún pero creo que si el abismo el atrio de los cerezos patio camino del bosque santuario narukami narukami o narumaki narukami vale a ver sala de los budas es esta vale estamos aquí entonces venimos a la aquí y esta puerta a ver si la he dejado abierta o está abierta ahora porque a mí me acuerdo que había una puerta es que me quedo va a venir algún combate y me van a pegar tan fuerte por si acaso la habitación de las muñecas si puedo no volver a entrar en todo el juego quién es el patriarca bueno por cierto me quedan 12 fotos otra vez va a haber combate con el patriarca verdad vamos a intentar pasar de esto y venir por aquí vale si está abierta vale en cuanto me acerque hay sogas sagradas atadas al pilar del altar total 4 tal vez se usen en algún ritual pero en antiguo en la parte superior de la escalera no muestres compasión por la doncella lanza la soga sobre sus extremidades primero el brazo derecho luego el otro pie derecho al izquierdo vale o sea los budas estos que les faltaban brazos y piernas supongo que tendré que ir primero brazo derecho brazo izquierdo pie derecho pie izquierdo vale derecha e izquierda de arriba a abajo está acordado con flores artificiales antiguas mano izquierda no vale pues no he ponido el pie izquierdo no no hay nada por aquí verdad pie derecho y mano y mano brazo derecho brazo izquierdo de derecha a izquierda y de arriba a abajo ahora nos vamos al de allí es que voy a pegar un bote voy hablando así porque me da la impresión de que voy a pegar tal bote pero bueno yo que sé a ver veremos y la última cuerda la última soga me rasco un poco antes y vibra cada vez que haces eso es de tan vibra y uff ya se ha abierto tiene que haber un fantasma aquí por obligación en la parte posterior azul plomizo una piedra con un carácter extraño grabado la parte posterior tiene un saliente vale vale ahora el patriarca menudo chalado lleva una katana buah que cojones menudo chalado vale es momento de correr y creo que me he equivocado de lado me va a golpear me va a golpear me va a golpear vale antes de nada objetos no no puedo usar aún buah pues pues si me está pegando con la katana nada no 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 Vale, es el momento de usar la medicina de hierbas y que no nos cure apenas nada. Es que el problema es que si me sigue tan de cerca, no veo. ¿Estoy muerto? No. El problema es que tampoco se cuantas fotos quedan. No, 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 no. No, 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 no. Aún así... Cuatro fotos, tres fotos, nada de vida. Qué más le voy a pasar en esta noche. Porque además este sí tiene pinta de ser el... Es... Chumo. ¡Gracias! Bueno, vamos a entrar aquí, a ver, bueno, a ver, vale, este va a la derecha, ese va arriba, ese va arriba, ahí, 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 no creo, no, ya, a ver, vamos a empezar moviendo este para aquí, ese ahí, ese ahí, ese ahí, vale, y este no me lo deja mover o cómo va, vale, a ver, pues nada, vamos a empezar de otra manera, vamos a empezar por aquí, vale, no, tiene que ser de aquí, este para arriba, ahí, sí, vale, ya está, vale, se ha insertado el azul plomizo, ahí no hay nada, ahí tampoco brilla nada, ahí tampoco brilla nada, y ahí tampoco brilla nada, vale, un diario, del folclorista en el armario, vale, notas de investigación, el misterio del armario del pozo de la luna, el pozo de la luna dentro del santuario de la luna está oculto por un mecanismo trampa, el armario se mueve y deja al descubierto la entrada al pozo de la luna tras realizar cierta operación, pero no tengo ni idea de cómo se hace, solo hay una vaga descripción del dispositivo trampa, coger los símbolos de los cuatro tiradores y mostrar el sello del patriarca de la familia Himuro, esto debe indicar que para abrir la puerta se necesitan los símbolos que llevan los cuatro sacerdotes que participan en la ceremonia y el sello del patriarca de la familia Himuro, no obstante, ahora que la familia ha desaparecido no hay modo de alguno de saber cómo hacerse con los símbolos o el sello. Aquí hay un pedestal grabado con cuatro caracteres en sánscrito, vale, esos son, intento pulsar los botones pero no se movían. Dos fotos, porque esto nos va a enseñar para dónde ir. Vale, es la parte de afuera. Es la parte de afuera. Sin curación creo que voy a durar más bien tirando a poco, así que solo esperemos... No, 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 para arriba no, para abajo. Sí, atormenta, está aquí al lado ya. Aquí. No es aquí. Vale, lleno de ramas pero no le quedan hojas. No, 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 no. Es aquí parece. Ah, vale. Ahí arriba de hecho. Es que no puedo, voy a gastarla pero no debería. Ya he. Vamos a ver si está aquí detrás. Y mi última foto va para aquí. Gira, saca. Sí, ahora sí que están encendidas. Allí al fondo brilla algo. Voy a intentar ir. Pues Andrés, te lo comiste. Sí, ya sé que están encendidas. O sea que ya lo he encendido yo, de hecho. Hace dos noches. Sin fotos, sin vida. Esto hace aguas por todos lados. Vale, vamos a ver una cosa aquí en el mapa. Zoom con la X. Vale, pero no se puede tirar para atrás. Ahí hay algo. Ese puntito azul, no sé lo que es. Es el patio ese. Vale. Vamos a tirar por allí, a ver. Si nos sale un fantasma, estamos muertos. O sea, no quedan fotos. No queda ningún tipo de película. Así que... No, no quedan películas. Y vida, me quedan nada. Mira por aquí. Ahí dentro está lo de los Budas. Agua bendita, por favor. Y está activado. Y está activado. Vaya muerte, más idiota. Vaya muerte, más idiota. Pues a ver. La pantalla principal. Sí, vale. Me tengo que volver a pasar todo. Así que... Nada. Para el siguiente capítulo me lo habré pasado. Y seguiremos desde ahí. Desde... Después de haberme pasado al... Al tío Katanas. A ver. Cargando. Sí. Vale, desde aquí. Pues nada. Para el siguiente capítulo me habré pasado al Patriarca. Habré abierto la puerta aquella. Y... Bueno. Iremos para allí. Con más. Espero que con más. A ver. Volver a la partida. Tenía cuántas fotos. Catorce. Catorce y una quince. Pues... Sí. Espero llegar con... Con bastantes más. De hecho, al hombre este que va andando con la túnica grande y demás. No le haré ninguna foto. Y... Nada. Eso ha sido todo. Ya sabéis. La semana que viene más... Project Zero. En esta hemos acabado muriendo. Creo que a partir de ahora las... Los ataques... O sea, la... Las batallas contra los fantasmas. Empiezan a ser muy, muy chungas. Y aparte de tener poder de cámara. Creo que también se necesita habilidad. Cosa que no tengo. Pero bueno. Intentaré... Intentaré mejorar. Aunque sea... Yo que sé. Igual empiezo otra partida. La juego aparte para hacerme más... Al eso. No sé. Ya veremos. Pues nada. Like favoritos. Un comentario. Ya sabéis. Si queréis seguirnos en Twitter. Es... Arroba Retro Streamers. En Facebook es facebook.com barra Retro Streamers. Nos podéis dejar un comentario. Si os ha gustado. Like. Sed felices. Hasta la semana que viene. Y que el Retro se acompañe. Y... chau. 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 Y que el Retro timeline he más usado a la próxima.